Pero cuando yo comencé a gritar, fue que ella se dio cuenta que yo todavía estaba viva. Yo iba a pasar un fin de semana con una amiga mexicana a la mesa de los santos, porque quería mostrarle ese hotel. Como yo ya había ido a ese hotel antes, y me había parecido tan espectacular, la idea era ir a quedarnos una noche allá y luego a una cabaña en la mesa de los santos. Dejamos las maletas en el cuarto y nos subimos a la terracita del cuarto, la nube. Yo me paré a correr la silla y me iba como a sentar en la esquina de la mesita, y la mesita se fue para atrás y yo me fui al vacío con la mesita. Entonces digamos que yo di un bote hacia atrás y caí al cañón del Chigamocha. Porque yo caí en el único lugar donde uno podía caer de tierra que había como salidito antes de uno caerse al vacío. Después cuando yo caí, o sea caí en caída libre completa, 10 metros, sentada como de medio lado. Pero cuando yo comencé a gritar, fue que ella se dio cuenta que yo todavía estaba viva. En el momento de la caída, yo caigo y lo primero que hice fue mover las manos, los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y pensé, es grave, pero no es tan grave, ¿sí? O sea, me duele demasiado, pero puedo moverme. En ese momento comencé a gritar, hasta donde me dieron los pulmones, y llegó un huésped del hotel. Y gracias a él fue que yo, pues que me pudieron rescatar. Él fue el que me puso el collarín, me hizo las preguntas de rigor. Después me dijo, yo sé primeros auxilios y yo te voy a sacar de acá. Después entonces de la sacada, no me podían alzar mucho por lo que estábamos tan cerca al vacío, por lo que estábamos con vientos. Cuando yo ya estaba arriba, ahí ya estaba la ambulancia de Los Santos, del puesto de Los Santos. Me montaron a la ambulancia, nos fuimos en la ambulancia de mi hermano, mi amiga y yo, y nos fuimos al puesto de Los Santos. Al otro día, entonces, me mandaron una resonancia, y ahí se veía ya la fractura. Él no nos quiso decir, en el momento en el que él vio la radiografía, no nos quiso decir la gravedad del trauma que yo tuve. Y ahí entonces él decidió que precisamente por esa condición me iba a dejar internada en la clínica. Fácilmente yo podría no estarla contando, como para que ellos se tomen eso tan a la ligera. Mi llamado es más a las entidades que regulan esos hoteles. Es a la misma gente para que tenga cuidado, porque de pronto como yo uno, pues no es que uno se crea el chacho, pero pues tampoco uno puede ir por la vida pensando que se va a accidentar. Pero también es a los dueños de los hoteles, no solo a ese, porque también estuve mirando muchos otros glampings a nivel nacional, y en muchos tienen lugares en los que la gente se podría accidentar. Es la foto de la malla del cuarto, y esta es la foto de cinco minutos antes de la caída. ¡Gracias!